¿Qué es la educación? Primero, desde el punto de vista de algunas de las cuestiones que tienen que ver, diríamos, con la calidad de la enseñanza. Y después, con otras cuestiones que, aunque la calidad más o menos pudiera ser prevista como buena, resulta de que no es útil a las personas que la reciben. Bien para sentirse cómodos con la educación recibida, bien para después poderla utilizar en el ámbito laboral. La mayor parte de las veces se encuentran, diríamos, a disgusto con lo uno y con lo otro. Cosa que otros modelos de educación privada no sucede, diríamos, esas mismas consecuencias. Bueno, el sector privado siempre está, digamos, más abierto a las necesidades que en alguna medida van emergiendo en la sociedad. En tanto, en cuanto que el público tiende, diríamos, a eso que llamaríamos en plan un poco generalista, una economía estable. Las cosas no son estables, las cosas son cambiantes. Y las personas tienen que, en alguna medida, prepararse para esos cambios. La estructura estatista no genera, diríamos, la dinámica suficiente para dar respuesta a las necesidades cambiantes de los trabajadores, de los alumnos, de las empresas. Y eso genera, en alguna medida, en este momento, la necesidad de investigar si hay otras fórmulas mucho más precisas, mucho menos costosas y, por supuesto, mucho más abiertas desde el punto de vista de una educación libre. Bueno, ahora estoy investigando, lógicamente, este es un poco el desafío que tengo en este momento, si es posible, desde unas políticas liberales, dar respuesta, diríamos, a estos desafíos nuevos. Yo creo que sí, porque el modelo se está agotando. Y como se está agotando el modelo estatista, no solamente en España, en toda Europa, y no solamente en toda Europa, yo diría que en la mayor parte de los países de la OCDE. Realmente, lo que son políticas públicas educativas están generando más insatisfacciones que satisfacciones. Y, por tanto, era necesario hacer una investigación lo más ampliamente posible para ver cuáles son las alternativas educativas que permitan, en alguna medida, que sean eficaces en los resultados. La primera cuestión fundamental es que la educación tiene que ser auténticamente libre. En principio, fijaros que la historia de la educación, desde el punto de vista, en concreto, universitario, es una historia en donde, bueno, pues durante aproximadamente mil años, en toda Europa y en España en concreto, las, digamos, grupos religiosos eran los que recababan la información heredada de nuestra cultura, de nuestra civilización grecorromana, y hasta que llega la industrialización. Cuando llega la industrialización, nos damos cuenta, nos percatamos de que, lógicamente, no pueden dar respuesta a una serie de desafíos de conocimientos nuevos, en fin, temas de ingeniería, temas de física, temas de química, y empiezan las universidades privadas a dar, digamos, ese soporte de conocimiento. Y eso ha sido así hasta aproximadamente mediados del siglo XX. A partir del siglo XX nos damos cuenta, en las empresas, de que el conocimiento que viene de las universidades públicas es un conocimiento un tanto obsoleto. Y se empiezan a crear grupos de formación que, con el tiempo, allá por los años 60-70, se convierten en lo que llamaríamos las grandes empresas, universidades corporativas. Esas universidades corporativas están generando talento día a día. Son altamente productivas en generación de talento, en desarrollo de talento, en rentabilización del talento humano, pero también en generación de conocimientos convertidos en productos y servicios. En este momento, si habláramos, digamos, de las universidades clásicas, llamémosle religiosas, las universidades públicas, llamémosle en alguna medida civiles, pero que el Estado se hizo con ellas, y las universidades corporativas, las universidades corporativas son las que están teniendo un crecimiento mayor, porque se adecúan más rápidamente a las necesidades de los mercados. El tema de la educación, como todo en esta vida, tiene un equilibrio entre las necesidades personales y las necesidades de las empresas, y, lógicamente, lo que uno está estudiando. Porque se consuma mucha formación. Si esta no sirve, no es valorada por la sociedad, no es valorada por las empresas, pues, bueno, podrá ser, en alguna medida, a nivel particular. Pero lo importante en este momento es que la formación al alumno no se le exija solamente, diríamos, consumo de saber, se le exija también producción de saber, que sea, además, sobre el mundo real, que si tenemos que estudiar una enfermedad, la estudiemos por un enfermo real, y a partir de aquí, además, en distintos departamentos, diríamos, distintas facultades, puedan contrastar en ese campo. Cada vez, la distribución de la enseñanza clásica, en donde era esa distribución generalista, en donde sabíamos de todo un poco, pero muy poco, pasar a la gran especialista, en donde, bueno, sabemos mucho, cada vez, sobre menos cosas. Eso no es realmente importante. Lo importante es cómo distribuimos el conocimiento, cómo distribuimos el desarrollo de nuestro talento, a través de los medios de formación. Si los medios de formación no se adecúan a mis talentos, no tendré, diríamos, un desarrollo, diríamos, eficaz. Y si, además, la formación que recibo no es valorada por los mercados, pues más pronto, más tarde, acabaré teniendo la sensación de fracaso en la educación. No nos queda más remedio que ser optimistas, porque el modelo se está agotando. Es verdad que la clase política, en general, también en Europa, tiende, diríamos, a absorber todo el poder sobre la educación, sobre las políticas educativas. Eso es verdad, pero también es verdad que ya no pueden subir sus presupuestos vía impuestos infinitamente. Y también es verdad que las secuelas que está dejando, un 30%, en el caso de España, pero en otros países es similar, 30% de abandono escolar, de abandono en secundaria y en universidad, un 50% de jóvenes en paro. Y no ahora por la crisis, sino de una manera, diríamos, ya en los últimos aproximadamente 30 años. Si nosotros cogemos a las personas que han estudiado una especialidad y luego vemos cuáles son las que esa especialidad trabajan, realmente el 50% de paro en esa formación no, es casi del 80%, del 75%. Ojo, esto no lo podemos consentir ni a nivel personal, ni a nivel social, ni a nivel económico en ningún país. Y ese es el gran fracaso de las educaciones estatistas o públicas.